Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Andrelina Márez Matera, mejor conocida como Redhead Yorini. Hoy les voy a hablar de un Q&A, es decir, tú preguntaste, yo te respondo en este video. Las preguntas las hicieron a través de mi Instagram, arroba redhead.yorini, donde ahora voy a responder todo lo que ustedes necesiten. ¡Empezamos! Aquí tengo mi celular, ya estoy lista para grabar y vamos a darle play a esto. Ustedes dejaron 38 preguntas aquí en mi teléfono, en mi publicación de Instagram, entonces ahora las voy a empezar a leer. Ibra Rod, roya baja art, dijo, ¿Desde cuándo tuviste la idea de expresar tus prácticas de yoga en las redes sociales? ¿Y cuál es tu objetivo con eso que tú haces? Y les voy a poner una segunda pregunta. ¿Desde cuándo practiqué yoga? ¿Y por qué razón empezó a gustarte eso? Espero que puedas contestar estas preguntas por pasarlas. ¡Hola! ¡Saluditos! Cómo empecé a hacer yoga y por qué me gustó está en el video que les voy a dejar en la descripción y espero poderlo poner por aquí en algún lado. Y es el cómo empecé a hacer yoga. Ahí está todo y ahí respondo a fondo todo lo que ha pasado con mi vida y cómo llevó el yoga a mi vida. En realidad fue por un reto de Kino Yoga y Beach Yoga Girl. Empecé a que tenía poco tiempo de haber empezado yoga, había empezado yoga en septiembre, en febrero y en septiembre de ese año. Hice mi primer reto de yoga cuando estaba en Falcón, en Venezuela, en Falcón, en la playa de la Dícola, en un viaje con mi familia y le dije a mis papás, me tienes que tomar fotos porque necesito publicar una foto cada día. Y desde ahí como que surgió la idea de empezar a hacer esto y me encanta. Andrea Rivas Salas, hola Andrea Bella, ¿cómo el yoga ha cambiado tu percepción y tu actitud ante la vida y tus ups and downs? Le ha cambiado en un sentido 180 grados, me ha puesto mucho más calmada, mucho más consciente de lo que digo, de lo que hago. Encontré una pasión que realmente antes no tenía, como que antes era, quería ser makeup blogger y quería hacer esto y quería hacer aquí. Y como que no me había encontrado, no había encontrado eso que es para la base de chispa. Y realmente lo encontré con el yoga. Entonces creo que eso me ha ayudado a mantenerme motivada y centrada siempre en mi objetivo que es yoga. Dio Go FC17, hola Dio Bello, ¿cómo alguien que no ha hecho yoga nunca en su vida puede comenzar a practicarla? Es tan sencillo como ponerse a hacerlo. Necesitas la motivación, que si ya quieres hacerlo, bueno, lánzate, ve a una clase, ve a un estudio. No necesitas flexibilidad, necesitas fuerza, eso es bonito. Entonces, ¿cómo es una persona que quiere practicar yoga? Bueno, así como una persona que nunca ha practicado fútbol, como una persona que nunca ha practicado ballet, teniendo la motivación y yendo al lugar y haciéndolo. ¿Cómo empezó tu pasión por el yoga? Te amo. Arroba, montilla, jj. Miles de besos, yo también te amo, amigo mío. Bueno, ¿cómo empezó mi pasión por el yoga? También lo tengo en mi otro video, más extenso, pero realmente comenzó por que quería hacer ejercicio físico y encontré en el yoga más que un ejercicio, encontré un ejercicio mental, encontré un ejercicio espiritual, encontré una pasión y realmente como que me encontré en esta disciplina. Es como la gente que de repente dice, yo amo el fútbol, vivo por el fútbol. Y bueno, creo que como que encendió una chifra en mí, que realmente antes estaba buscando dónde ponerla y por fin lo encontré. A Fran Chifé, que es Andrea, te adoro mi amor. ¿Cómo consigues ser tan perseverante y no desanimarte? Bueno, obviamente hay días que estoy como, ay, no quiero llegar al mar, no quiero ir, me ha fastidido ir a hacer yoga, ay, no quiero, porque bueno, como autor, requiere un esfuerzo, requiere pararte de la cama, requiere pararte temprano, requiere vestirte, requiere un montón de cosas, pero siempre encuentro que el yoga no es solamente llegar al mar, también es meditar, que lo puedo hacer desde mi cama y a veces es lo que hago y me salto a la práctica física de asana. Siempre trato de hacer unos cuantos saludos al sol, estirar las caderas, estirarme justo cuando me estoy despertando en la cama, entonces siento que siempre hago yoga, aparte que yoga ha sido un estilo de vida, más que un ejercicio. Glenny, hola, saludos Glenny, ¿tienes algún régimen alimenticio para ser más elástica? Guau, bueno, realmente trato de alimentarme bien, trato de comer súper balanceado, voy a ir a mi blog y de cómo ahora soy intolerante a la lactose, cómo ha cambiado mi dieta, y ahora como mucho más pescado y me siento mucho mejor, pero realmente no tengo un régimen alimenticio para ser más flexible, para ser más flexible, abuelo, ya. Soy TeleGulu94, hello, Valison Bella, ¿qué se necesita para ser un instructor de yoga? ¿Qué piensas de las clases en los parques impartidos por personas no capacitadas? Uno tiene que ser súper cuidadoso cuando trabaja con la salud y con el cuerpo de otras personas. Yo, o sea, esta es mi opinión, siempre prefiero con la persona que vaya a impartir clases, así sea en un parque, así sea gratis, en una escuela, en donde sea, se instruya primero. Yo por eso no he dado clases, no he aceptado clases, me han ofrecido clases en varios estudios aquí en Caracas, me han ofrecido para dar clases particulares, y realmente es algo que yo respeto mucho, el trabajo como instructor no es fácil, aparte que tiene muchas variables ahorita en el Yoga Teacher Training, lo he visto muchísimo, entonces creo que siempre debes prepararte así como todo, uno no dice, bueno, un ingeniero que no sabe, o sea, si un ingeniero civil no se prepara, puede tomar un cuento y puede afectar vidas, bueno, creo que va a lo mismo, siempre tienes que buscar preparación, buscar formarte y aprender lo más que puedas, porque en riesgo tú estás manejando gente y pones a esas personas en riesgo cuando no te preparas. Daniel Dama, ¿a qué te dedicas además del yoga? ¿Tienes algún otro hobby que te apasione? Me encantan tus papás y emojis de besito. Daniel, un gusto y gracias por, me encanta que te engañen mis fotos, las hago con mucha cariño, con mucha pasión, les dedico muchísimo tiempo, y ¿a qué te dedicas además del yoga? Ahorita estudio en la universidad, estoy en décimo semestre de mi carrera, ya a punto de entregar la tesis, estudio comunicación social, mención publicidad, me desempeño como mercadóloga, es decir, como marketera, hay muchos nombres para ello, pero realmente es especialista en marketing, sobre todo en redes sociales, me fascinan las redes sociales y todo este movimiento digital. Y otro hobby que me apasione, la fotografía, estudié 4, casi 5 años fotografía, y sobre todo lo que es documental. Vane Rivera, Rivera, no sé cómo se pronuncia, Vane, disculpa, ¿desde cuándo haces yoga y por qué? Vane, igual puedes ver mi video súper más extenso de cómo empezar a hacer yoga y por qué. Castillo Ismet 24, ¿qué amo cuando la mujer que amo no siente nada por mí? Guau, no soy cupido ni nada por el estilo. Yo no me enfocaría en hacer que, no me enfrascaría en hacer que le guste, porque si te va a amar, te va a amar por lo que tú eres. Si no te ama, bueno, ya llega la hora que te ama por lo que tú quieres, y tú le amaras a ella, así que tal vez ella no es la adecuada, no lo fuerzas, deja que fluya. Pancho Mero Jota, ¿cómo haces para cuidarte los pies y andarte descalza en tantos sitios? ¿Cuál es el sitio más inusual en el que estuviste así? Guau, creo que el lugar más inusual donde he estado descalza fue en la avenida Bolívar de Caracas, si han estado ahí en una avenida súper concurrida, súper larga y súper sucia. Les voy a dar una foto aquí, donde estoy con los pies absolutamente sucios, y caminé desde la plaza, desde ahí, desde la avenida Bolívar, hasta Nuevo Circo, se me pusieron negros los pies, fue asqueroso, después me limpié con toallitas, realmente me jugué mucho mis pies, trato de exfoliármelo con salas de sal, les me guantes, que son mis salas favoritas, de sal marina, me los lavo y no ando descalza por lugares donde me pueda lastimar, trato de cuidármelos, a menos que sea para las fotos, que en tal caso voy de Cholitas, me quito los zapatos solo para la foto y después me vuelvo a poner mis Cholitas. Maríangel SM, ¿cuándo y por qué comenzaste a ser yoga? ¿Cómo supiste que era a lo que te ibas a dedicar? Realmente todavía no sé si es a lo que me voy a dedicar, realmente sé que es lo que me apasiona y voy a dejar que fluyan. Y 5TPN me dice, ¿me das tu WhatsApp? No doy culpa, no doy mi WhatsApp. ¿Qué te hice iniciar en el yoga? ¿Qué fue lo que te dejó enamorar de él? Al igual que las demás preguntas, me dejó enamorar de él, el trasfondo, los beneficios y todo este mundo que es espectacular, que te llena de súper buena vibra y de que te acercas a personas increíbles. Salerno Kevin, ¿cuáles son tus planes después de graduarte? Y post-data, cuando te vas a la universidad, siento como si estuviese viviendo una artista caminando por ahí. Besos. Hola Kevin, tan lindo. No, realmente no soy una artista, soy como todos ustedes, solo que yo me grabo. ¿Qué planeas hacer después de mi graduarte? Celebrar, dormir, hacer muchísimos más videos, tomarme muchísimas más fotos, porque ahorita estoy un poco apretada entre el trabajo, entre la universidad, la tesis, el blog, el canal, el Instagram, estoy como full con todo. Carola Sinforosa, ¿cómo todo se necesita constancia? ¿Con cuál pose has trabajado más y cuál te ha dado más miedo? Ok, la pose que más he trabajado fue en humanación, es decir, el split en el piso. Mis cadenas no han sido las más flexibles del mundo. Le tuve que hacer mucho, mucho trabajo de caderas para poder partirme en el split. Y la que me hará más miedo es el backbend. El backbend, pero lo que no sepan, es que te pones así y vas atrás y caes en el puente y después subes y quedas así atrás. Esos logos y mi profesora, porque me da miedo caerme y darme un torso ahí. Rosana, bellísima Rosana, mi bellísima Cori Music. Rosana hizo como 10.000 preguntas tan bellas. Voy a responderlas a todas. ¿Alguna vez empezaste a dejar el yoga? Sí, para por unos pocos instantes y después dije, estoy loca, esto va a ser más real feliz. Obviamente no lo voy a dejar. ¿Has visto que tu mamá también hiciera yoga? Sí. Yo empecé a hacer yoga primero que ella y después nos unió muchísimo como madre e hija. Entre José Manuel, que es mi novio, y tu mamá, quien te toma las mejores fotos. Realmente entre mi mamá, mi papá y José Manuel. José Manuel es el que ha tenido más prácticas. Mi papá ya se da bastante bien ahí con la cámara. Y mi mami queda de último lugar, pero con mi mamica. ¿Se te ha escapado un peito al hacer alguna postura? No, porque yo mantengo eso así, de verdad. Porque se me puede morir si se me sale un peo, flatulencia, gas. No sé cómo lo dicen en otros países, pero es esto mismo. Pero por otro lado, no, 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 no. Yo mantengo eso así y me concentro en que no lo salgo. ¿Se te ha roto alguna ligra mientras haces alguna postura? No, pero hay veces, bueno, me pasaba más antes, que cuando llegaba a la casa veía que la ligra tenía un huequito justo ahí y me daba muchísima pena porque yo decía, bueno, la persona atrás de mí, todo el estado, viendo todo el rato el huequito de la ligra. Menos mal, siempre lo uso antes y ahora me cercioro de que la ligra se me da boquita. Ahora, como tu nombre de artista, por así decirlo, incluye la palabra pelirroja, ¿Qué más crees que más busca cambiar el color tu cabello? No lo sé. Hubo una época que quería cambiar, quería volver a ver marrón, decidía poner mi cabello guini, no suena muy bien. Y realmente a mí me encanta mi cabello de color rojo, creo que me lo seguiré pintando hasta que me canse. Y cualquier cosa, cambio el username. Espero me siguen pidiendo aunque cambie el username. Ah, te amo, yo también te amo, mi amor. Y si pudieras dar una clase en cualquier del mundo, ¿Dónde elegirías darla y por qué? Y si pudieses recibirla, ¿Dónde sería? Si pudieses recibirla, sería en Rishikesh, la India, que es la capital del yoga. Y si pudiese, ahora también me gustaría recibir una en Mysore, que fue donde se creó el estilo Mysore, de la disciplina de Ashtanga, de Ashtanga Vintesa Yoga, que es la que actualmente practico. Y si pudieses elegir un lugar donde darla, me encantaría darla en uno de los lugares más maravillosos de hecho yoga, que es en el tope del Tepuy Raraima, donde hay unas, son como unos campos de arena, y es como una arenilla, y esa arenilla es rosada. Parecen unos campos de golf y tienen cuarzo de blancos. Realmente ahí la vibra es mágica y me encantaría poder darme una clase ahí. Y Fabio Lale o Fabiola Le 10. ¿Cómo sí consigues motivación? Bueno, consigo motivación en que esto me hace muy feliz y cada vez que pierdo un poquito la motivación, recuerdo que esto me trae muchísima felicidad y me esforzo así un poquito a hacerlo porque al final lo agradezco y sí, nada, porque era a veces. Silvia me hizo tres preguntas. Una, ¿cómo te convertiste en profesora? Actualmente estoy casi terminando mi curso de Teacher Training de 200 horas registradas por Yoga Lines. Es decir, estoy a éxito de ser profesora certificada. Realmente en mi vida he dado dos o tres clases, dos o tres, unas cuantas, unas poquitas, y una fue una suplencia. Entonces, realmente no he querido ejercer como profesora, como instructora de Yoga, por lo que me gustaría tener en mente. He querido prepararme antes de trabajar con otras personas porque sé el gran compromiso y responsabilidad que esto conlleva. Pero, ¿siempre tienes ganas de practicar? Dice Silvia, no, no, siempre tengo ganas de practicar, a veces no me refiero a la terrible, pero siempre trato de llegar al mal, estirarme y otras cosas. ¿Qué piensas de la muerte? ¡Wow! Bueno, vamos a resumirlo un poquito. Si pensamos en, según la religión budista hinduista, que no soy ninguna de las dos, nuestra vida y nuestra muerte es un ciclo circular. Es decir, nacemos, volvemos a nacer, renacemos, y en realidad, ¿quién soy yo para decir cuál es la teoría correcta? ¿Qué es lo que nos pasa después de la muerte? Pero, porque bueno, fui criada de la forma católica cristiana, que es que vivimos y morimos y ya, de manera lineal. Y bueno, realmente yo planeo vivir esta vida como si fuese la muerte, si tengo que renacer, pues que así sea, pero planeo vivirla bien y tratar de ser la mejor versión de mi misma posible porque no se sienta otra oportunidad. Tarduz Hasana me dio una súper mega pregunta y es, al ponerte de pie y estar sin movimiento, respirar y lograr guardar tu cuerpo, sistemas, pensamientos y encontrar el estado de campana sostenida en la montaña, ¿cómo sabe tu esencia? ¿Cómo te verías si te encontraras en el reino espiritual? ¡Wow! Bueno, creo que es de muy importante cada pregunta y me ha costado demasiado, pero creo que nunca he logrado borrar mis pensamientos, sencillamente dejo que fluyan y no los detengo, todavía no he llegado a ese punto de borrarlos por completo. ¿Cómo se ve mi esencia? Si con esencia te refieres a aura, creo que todavía me falta por expandir más mi potencial, mi aura puede crecer aún más, pero creo que por ahora se siente mucho más bien en años anteriores, me siento mucho mejor, mucho más encaminada y ¿cómo se vería si te encontraras en el reino espiritual? ¡Wow! Bueno, no sé, creo que nunca me he visto en ese plano, pero trataré de pensarlo y dar toda la respuesta más curada. ¡Criptobastardo! ¿Ya compraste bitcoins? ¿Has pensado en abrir una billetera digital para yoga donaciones? ¡Wow! Si manejas darme yoga donaciones a través de bitcoin, me la abro, pero no, esto de bitcoins me da mucha curiosidad, pero realmente no sé mucho de ello y me da un poquito de miedo adentrarme porque de broma sé de qué trata la economía regular y ahora para hablar de criptoeconomía y criptomonedas y cripto todo, se me complica un poco la cosa. Entonces prefiero indagar un poquito y tal vez, bueno, si me nace a esta aventura de la criptomoneda. Andrea Laman o Andrea Laman, ¿Qué recomendarías a alguien que aprende por su cuenta? Quizás podrías hacer un video con errores comunes y tú lo pediste y yo te lo voy a hacer. Voy a hacer un video de errores comunes, ya lo noté. Muchísimas gracias Andrea por darme la idea. Recomiendo que vayan a un estudio, que no se pongan a estar solo porque es muy fácil lesionarse con el yoga a que mucha gente diga que no. Es muy fácil lesionarte y te puedes lesionar gravemente. Es importante que evitemos las lesiones para tener una práctica sana y un cuerpo aún más sano. Y Eva linda, preciosa de mi corazón, ¿Qué consideras que es lo más importante de aprender a la hora de empezar a practicar yoga? Creo que lo más importante es aprender a dejar el ego afuera del mati porque estamos acostumbrados también en occidente a tener deportes y los deportes generalmente son competitivos. Generalmente son de romper récords o de romper algunas marcas personales o externas o de personas ajenas y este no es el punto del yoga. El yoga es una práctica individual en la cual tienes que mejorarte y no compararte con otros. Entonces a veces en la práctica lo que le cuesta a muchos principiantes es no verte al lado, no ver lo que estás haciendo, no ver hasta dónde queda porque te tienes que concentrar en tu práctica, en lo que estás haciendo y yoga es meditación y movimiento entonces tienes que concentrarte en tus pensamientos, en tus movimientos, en tu cuerpo, en lo que sientes y no prestarle atención a los más practicantes. Yoga despertar me puso, tú eres tan cuchi, tan creativa y tan bella. Muchísimas gracias, un besote desde acá y Loli Man, muchísimas gracias por este bello comentario y me puso tan bella y talentosa como siempre, red de Yorini y una flor y un abrazo. Les mando miles de abrazos, Loli Man, muchas gracias por siempre comentarme y dejarme tan bonitos pensamientos. Si te gustó mi video, dale manitos a tu vida, suscríbete, sígueme en las redes sociales, si no quieres escucharme y quieres verme, tienes mi blog abajo en la descripción. Nos vemos en futuros videos y si tienes alguna idea para yo hacer un video y quieras ver mi canal, coméntame abajo y lo haré. Los quiero muchísimo y muchas, 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 muchas buenas vibras. ¡Chau! 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 ¡Chau!